Yeah, I'll be fuckin' dead hot No sé qué es lo que quiere Siempre me pide un tiempo y ella espera que la espere Si no es lo que pide, solo logro que se entere En mi mente solo hay plata, no hay tiempo para mujeres Estuve con Parejo, pero ninguno es para mí Yo solo pienso en los de mí Ven a hacer plata con mi team Ser millonaria es mi fan Buses raperos son mis fans Ellos no paran de copiar Se piensan que no me doy cuenta y esas barras son mías Pero la verdad no me preocupo, hago plata todo el día Tengo bien, me he desplotado de bits y melodías Esa joya la conozco, pero no es mía Yeah, I'll be fuckin' dead hot No sé qué es lo que quiere Siempre me pide un tiempo y ella espera que la espere Si no es lo que pide, solo logro que se entere En mi mente solo hay plata, no hay tiempo para mujeres